Hola amigos, en esta oportunidad acompañenme a hacer un portadulce. Estos van a ser los materiales que vamos a utilizar. La protagonista de hoy va a ser Blancanieve. Este es un papel fotográfico donde la imprimí para que se me viera así, de esa manera bonita y brillosa. Vamos a utilizar papel crepe amarillo, un foamy amarillo, silicón líquido, cinta roja, y el protagonista que es el envase de plástico. Solamente vamos a utilizar esta parte de acá. Y sin más nada que decir, empecé en eso. Voy a empezar con la perola de gaseosa. Con mucho cuidado, no se vayan a lastimar. Vean como nos quedó. Y ahora con la tijera voy a quitarle este bol de afilado. Traten la manera siempre de que les quede siempre derechito. Por acá ya tenemos listo el envase que vamos a utilizar. Ya con el foamy amarillo voy a tomar la medida de la tapa. Ya ustedes van acomodando más o menos que les dé la altura para poder taparlo completo. Por acá ya tengo la tirita que le voy a colocar alrededor y tengo la tapita que le voy a colocar encima. Esto sí lo voy a colocar con silicón. Por acá ya tengo lista todo lo que sería el alrededor de la tapa. Y ahora sí le voy a colocar su tapita en la parte de arriba. De esta manera le tiene que quedar. Vean. Ya lo tapé todo. El siguiente paso es agarrar el foamy y marcarlo. Y empezamos a recortar. Nos tiene que quedar de esta manera. Ahora sí voy a utilizar el silicón líquido. Voy a agarrar mi cúter y verlo en la parte de abajo. Y ya está. En una equis. Y ahora sí voy a pegar el envase. Esto se deja ahí hasta que ustedes vean que esto ya está estable y no se despegue el foamy del envase. Por acá tengo el papel 3P. Y con la ayuda de una regla vamos a medir 3 centímetros. Yo por acá medí 3 centímetros de cada tira. Pero ya se va a utilizar lo que se necesite al momento de pegarlo. Si necesitamos más, lo que hacemos es recortar. Ya por aquí tengo mis 3 tiritas. Si necesitamos más, solamente recortamos. Voy a empezar por acá a recortar lo que sería blanca nieve. Por acá ya tengo lista blanca nieve. Y voy a agarrar mi portadulce. Y lo que voy a hacer es pegarlas acá. Ahora sí voy a empezar a recortar todo este borde. Vean como nos tiene que quedar. Parte de abajo. Tenemos la de al frente. Todo. Aquí sí ya voy a empezar a utilizar el papel crepe. Ya con la ayuda del silicón lo que hago es colocarlo en el envase. En todo alrededor. Para poder colocar el papel crepe. Lo que hago es pegarlo y hacerle como unos boleritos que quede así arruchadito en la parte de abajo. Y tenemos que hacer el mismo proceso de abajo hacia arriba. Ya por aquí terminé con la parte de abajo. Ahora voy a continuar con la parte de arriba. Y voy a hacer el mismo proceso. Aquí. Ya por acá lo tengo casi listo. Pero lo tengo que culminar hasta la parte de arriba. Por aquí tengo la tercera tira de papel crepe. Por acá pueden ver ya como nos va quedando. Lo tapé hasta la parte de arriba. Si de pronto le quedan algunos boleritos abajo muy largos. Lo que hacen es recortarlo con la tijera. Por aquí tengo la cinta roja. Y lo que voy a hacer es un lacito pequeño para colocárselo en el medio. De esta manera. Vean este siguiente paso para que ustedes también lo puedan hacer. Y lo que hacen es recortar. Por acá terminamos de ajustar el lacito para que no se nos zafen más adelante. Aquí lo arreglan del tamaño que ustedes quieran. En este caso no lo voy a hacer ni tan grande ni tan pequeño. Ya con la ayuda de la tijera lo que voy a hacer es recortar las punticas. Para darle forma a nuestro lazo. Ya por acá tengo listo el lacito. Lo que voy a hacer es colocarle un puntico de silicón para poder pegarlo. Por acá ya pueden ver como voy a introducir los dulces en la parte de abajo. Vean que no es nada complicado y entra de una manera fácil. Ya por aquí acomodamos un poquito para que no se nos salga nada. Y de esta manera nos tiene que quedar. Vean que hermosa nos quedó nuestra blanca nieve. En estos simples pasos solamente los tienes que poner en práctica y verás que te quedará muy hermoso. Amigos de esta manera nos quedó nuestro portadulce de blanca nieves. De una manera fácil y sencilla y rápida. La pueden utilizar ahorita para la temporada del día del niño o para el cumpleaños de su princesa. Vean que hermosa. Ya sabes si te gustó no te olvides de compartir, darle like y nos vemos en un próximo tutorial.